Bien, queridos todos, como todos hay que celebrar, hoy celebramos la solidaridad de la Inmaculada Concepción. Esto debe ser, y es como una muy buena introducción al intento de la Navidad que vamos a celebrar el último día. Este es el primer pacto que tenemos que realizar, realmente la Inmaculación. Todo esto es el principio, el principio de la humanidad. Esto que ha pasado en los momentos de paz, en el principio de la Antigua, en el Estado de los seres humanos. Esa dedicación a la que debemos tener, y de vuelta, esto es todo recado con esto, lo que está bien, lo que está mal, esto, como es que nosotros tenemos en el Estado de la Universidad, es que nosotros tenemos en el Estado de la Universidad. y eso es lo que desabregó todo respecto a los demás ¿cómo que no se ha desabregado? vamos a hacer nuestros hijos personales estos actos del teléfono de vida que no van a ser invocados de camino y solamente invocados a nadie que le cae al buen lugar y ese trabajo de todos ellos que no van a lograr una técnica personal de todos ellos la hemos tenido con el con el hecho y lo han encontrado en su cuerpo en la historia de la vida siempre trabajando con algo más hecho toda la vida humana algo más hecho corresponde a un castillo estamos o llorando a la monta de la monta hay que llevar a otra humanamente es lo único que se puede hacer para tratar de encontrar un poco de la vida la mejor comida de Dios que no es no es hasta nada de la vida humana Dios le apoya con más amor o más gracia que es es verdad eso no es realmente que es un preparador sin relación cuando no se vuelve Dios me da la gracia de Dios conmigo que es perdón y eso es difícil el ministerio que estaba acabando no se pierda por fallar y lo es siempre por dar más gracia de Dios si no a todos a la gracia de la gracia como todos los abuelos 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 son los abuelos para combatir a más una forma de hacer llegar a que los abuelos los abuelos y eso va a ser la victoria de la gracia de Dios a ese ritmo del Hijo de Dios el Hijo de Dios para que aquí la forma esta vez el Hijo no hay un punto de nojo desde el partido de la gracia no tenemos el Instituto bueno para abrir la puerta para que el Hijo de Dios tenga acceso de nuevo a esa violencia y esa respuesta era el trato al final de Dios en la canción y por eso para este trabajo vivir todo lo que choca en el segundo momento un poco laboral Dios va a pedir la ayuda de Dios siempre actúa a través del ser humano siempre necesita las comas de los seres humanos para poder realizar las comas de los grupos como otros para poder el ser humano los dos trabajos como una manita mágica yo siempre trabaja a través de la misma actividad y además haciendo hombres partícipes también de ese trabajo la primera más importante de los otros fue precisamente mantener un lugar que es extraño por eso se celebra esta conmigrán porque mayor de Dios la ayuda a sentirse en la población más importante que nadie haya tenido la unidad ser acoged a mí que no quise tener unidad de un cuerpo humano es decir que es posible que Dios se encarara hacia el apuro igual como tomar el cuerpo de la carne de los cuerpos de su propia carne y Dios pide colaborar conmigo esa es la importancia y necesidad de magia a todos los cuerpos porque a cada uno de nosotros en nuestras espirituales a cada semana Dios nos pide a uno y el que está en la de 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 la y cómo valerá que ocurra más difícil que cual la la toma descaudas así y dada la de la de la Wendy que como un avental que pero en el acud esto sí tiene que tener que los los poderes ser la cita la principal la de la ciencia y poder explicar pero no hay nada más la La respuesta de que era lo único que me había entendido y lo único que hacía falta de entender es que si Dios no perega, eso lo va a hacer. Y ante eso, la respuesta sin entender, Dios no es el tema, 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 El pecado se mató. 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 El pecado se mató.... El pecado se mató. El pecado se mató. El pecado se mató... Por eso el pecado se mató. El pecado se mató. Por eso el pecado se mató. Por eso él se mató a leer commitment depends on supplement-log, al布gado el pecado. Laouxаны la formación es fundamental. A su pueblo. que se ha hecho un día esto a su cumple la producción de la peor se hizo por quien fue para todos ser los antihistos que ahora empezaron a estar a perder y yo creo que como es la producción de María va a poder iniciar este arreglo de lo que nos quiere harán y éramos en el presente con esa gracia de Dios puede en empezar todo lo que hay que en empezar en nuestra vida todo lo que está tan rico como lo mismo como lo que está todo lo que hay que que estuviera está y en mi pues lo que le decía a ese Dios siempre la la formidad es un poco el político con la introducción a a la Navidad de ese día aquí empieza la respuesta la construcción del Hijo de Dios en el 15 de la mano después del día 25 hubo el texto y nos vamos a invitar a este misterio de la salva de la prevención para todos los seres y en el cristiano vamos a ver otra vez este movimiento de la Navidad es una oportunidad de esa respuesta de la Navidad de la Navidad y nos vamos a invitar como modelo de cristianos de la Navidad María es el modelo la Marga 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 que me quita una típica nueva nota que hizo el Papa la patrón dice Marga y Maestra en el libro de la Iglesia Marga tiene que ser la Marga y Maestra la Iglesia tiene que ser el modelo vamos a hacer el modelo de la Iglesia de la Iglesia y el modelo de la Iglesia que lo hace siempre la persona es aquel que fue procedido sin pecados y que nunca en su vida se dio cuando la la Iglesia de la Navidad con problemas y además con plena confianza o actual su disposición en la vida con su forma de dar respuesta a aquello que Dios decidió controlar a su presidente de la Iglesia y en la Iglesia vamos a comunicar la Iglesia con otro que llamó la Iglesia también todo este tiempo de la Iglesia todo este tiempo de la Navidad ese nacimiento de la Iglesia la cual se llama la Iglesia que haya terapidada también en nuestra vida diaria como la Iglesia la copa que le la copa de la Iglesia lo más en la Iglesia las cosas en el mismo mundo primero vamos con ese con todas las consecuencias de tener para ver nada si es lo que es por qué es por qué si creemos en el mismo aunque hay las cosas que a veces como a Dios también puede decir creer no es lo que la copa posible esa es nuestra fe que la tenemos que afirmar que podamos entender absolutamente todo todo lo vamos a ver si no podemos parar a ver con esa roca establecida juntos todos los todos vamos a ver por eso lo vamos a tomar en esta fe que tenemos que se pertene María que toma la fe de los todos los días y nuestros amados los comuniquen también esa misma fe que se atuvo que se también confiase que se atuvo para que todos seamos a para ser también a la vida de todos los 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 ¡Gracias!